Hoy encontré las peores reseñas que tienen los parques de diversiones en mi ciudad Así que voy a comprobar si son ciertas o no Tengo 4 ubicaciones de los peores parques con opiniones que van Desde baños sucios hasta estructuras hechas sobre troncos Era Doc Tops Primer desafío, Tigre, Parque de la Costa Creo que debe ser de los parques de diversiones más conocidos que existen en Argentina Las sobreseñas no son tan buenas Gabriel dice, lindo el parque pero la experiencia como usuario deja mucho que deseas Subir a los juegos siempre hay fila pero si estás en el sol no tenés sombra y te quemás mal Los juegos se ve que están mantenidos en funcionamiento pero un poco de pintura no le vendría mal Leonel, una estrella Todo el día para subirme a 3 juegos Colas interminables para todos Una montaña rusa fuera de servicio La otra que para cada rato por mantenimiento Y esperando literalmente 3 horas para subir Se la comentó El lugar es hermoso pero tratan a la gente como si fueran vacas Una estrella Hermano, una estrella Óxido en todas las atracciones Tornillo y Tubercrack Que se vea está completamente comida por el óxido Así que llegué ni bien abrió el parque Por suerte no había mucha fila pero ahí donde se había concentrado a la mayor gente Pude entrar sin problema ni me revisaron Te lo veo bastante grande este juego Lo de la fila me logró venir porque está lleno de gente y recién abre Este juego, cerrado Es un samba de mierda encima La montaña rusa de las mejorcitas está en mantenimiento también La mansión del terror también en mantenimiento No puede ser No, no, esto no puede ser 3 juegos ya que no van Este barco lamentablemente solo incluye el pasaporte full Yo como un boludo me compré el pasaporte común Lo bueno es que tiene varios puntos de estos Que te podés mojar un poco por el calor que ha Ven, este está cerrado por mantenimiento Están ahí laburando Haciendo que laburan seguro Hacen mantenimiento anual en vacaciones a los juegos más concurridos La mejor montaña rusa también está en mantenimiento anual Y no se puede usar Está siempre cerrado Juego de mierda el desafío Y eso que viene en temporada Es febrero todavía Estamos en vacaciones de verano Y está todo cerrado Mierda boludo, está todo cerrado Pero tranqui que más tarde me voy a subir a otras montañas rusas Maestro tengo una consultita ¿Qué es? ¿Está cerrado todo el día o...? No, solo en la apertura nomás Porque estaban chequeando algo Después de la tarde Ah, listo, joya Tomé las peores decisiones Venir temprano porque está todo cerrado Y venir con el pasaporte común Porque no puedo entrar en ningún juego Solo puedo entrar este, miren El juego al pulpo me gustó Pero hasta ahí es un poco infantil Creo que es de los únicos que entran en el pasaporte común Como se dan cuenta mi cara lo dice todo Algo que sí es cierto es que te pega al sol en todos momentos Lo bueno que hace un día de semana La verdad que no había nada de fila Eso sí, en la cabecita la pasé muy bien Me encantó Un tip que escuché es que tenés que ir viviendo al lado de afuera Así lo sentís más Tío, que quedás un poquito mareado de este La vuelta al mundo está piola Pero lo malo es que para cada dos segundos Porque se tiene que subir gente Encima es gigante este parque Y lo mejor es que tenés vista a todo el parque El parque es una locura Es muy lindo Piola, me gusta a ti solito acá Pude venir acompañado de alguien, ¿no? Un like y me paro Yo sigo sin entender para qué mierda compré el pasaporte común Idealmente ponía dos mil pesos más Y tenía el pasaporte premium que podía entrar a todos lados Solamente si pago mil 500 por cada juego Alguno que otro voy a pagar me parece Uno de los juegos que pagaba aparte fue el péndulo El péndulo la pasé muy bien Ese sí que está muy piola Tío, que de ese quedé muerto No de más Este la verdad me parece una caga Onda, es una montaña rusa pero muy chiquita Es más infantil Los botes subiría, pero ni en pedo Me gasto toda esa fila para subirme a los botes Se ve que con la reseña de las sombras le dieron bolilla Porque había sombra por todos lados Habían árboles, mesas abajo Lo único malo es que no había agua por ningún lado Los baños estaban impecables Las dos veces que fui a dos baños distintos Siempre había un personal esperando Onda, se ve que los deben limpiar cada rato Están bien mantenidos los baños En este caso de la seguridad Es esto, una sombra Casi tenemos de 15 años Eso es una caga ¿Para qué tenés que hacer las filas Si te avisan que está cerrado por mantenimiento Zamba de mierda El lugar de comida literalmente sale lo mismo que un McDonald's 9.500 pesos, una mureza Esto no me animé a grabar por los dudas Por si me caí en su lugar de mierda Literalmente es el mejor que hay Mi reseña para el parque de la costa Son tres estrellas Los mejores juegos están siempre cerrados Punto positivo de la limpieza Y que no tengo que hacer mucha fila Y bueno, también terminé pagando un montón de guita Además al pedo por no comprar el pasaporte full Pero eso fue un error mío Y si van a venir al parque de la costa Saquen la entrada por internet No la compren acá en presencial Porque sale muchísimo más caro Segundo parque de diversión ubicado en Gonet, Buenos Aires La República de los Niños Alejandro Una estrella Decepcionante Fui de chico y hoy llevé a mi hija La decadencia es terrible Desprolijidad, mugre, descuido Un lugar maravilloso arruinado por la desidia Allison Lugar descuidado Viejo sin pintar Baños asquerosos Lugares sucios Una estrella Manuel dice Muchos juegos inhabilitados Y muchas casas en reparaciones Lo cual muy poco que disfrutar Diana dice Me robaron el celular de adentro Estoy muy angustiada Primera vez que iba Debería haber más control De quien ingrese al periódico Y cámara de seguridad Más sabiendo que principalmente van niños Damián Una estrella Es un parque que no ofrece casi nada Para hacer más que ver las construcciones típicas Que tienen ya cerca de 100 años Con un mantenimiento horrible Entré al lugar y no estoy de acuerdo con las reseñas El lugar en sí es muy lindo Está muy bien hecho Y el mantenimiento que lleva Está a la perfección Me siento en la India por poco Es gigante Y supuestamente acá está el parque De juegos mecánicos A ver si puedo ir Todas las paredes pintadas Y todo muy ambientado a niños Hay un banco para niños Es la leyenda que Walt Disney Leó Disney basándose en este lugar Los lugares estoy viendo Están todos abiertos En cuanto a la limpieza Está espléndido No tengo nada para criticarle No veo ni un papel tirado en el piso Acá hay uno Todo impecable Estaba todo en muy buen estado Onda Si yo iba a tener un crío Lo llevaría Aunque ni el que No sé por qué la gente lo critica Claramente el parque de orsiones Al que iba a ir Era para niños No podía subir a ninguno Por ahora puedo pasar Era literalmente Los juegos que me subí Hace unas horas Pero en miniatura Onda Me llevo a subir eso Y lo rompo Claramente esto no es para mí Miren lo que son Los altitos chocadores Nada que ver a los que me subí Según las reseñas En la laguna que tengo atrás mío Casi se ahogaba un pibe Y la empleada medio que Acorre mal o algo así Pero no estaba más desempleada Ahora hay un chico trabajando Y la música también acompañaba Aunque a veces no Mosquitos no me coman por favor ¿Podés subir literalmente un avión? Miliam Una estrella La laguna muy sucia Y los patitos están en ese ambiente Qué pena Un muy mal aspecto El lago está un poco verde Pero creo que es por la naturaleza misma Es agua estancada Me gustaría meterme Pero hay un problema Y es que no puedo Pero patitos lamentablemente no veo Espero que no se hayan muerto Los baños entré Y me pareció que estaban bien Estaban limpios Pero había un olor terrible ¿Celabrón? ¿Estás en servicio? Podría estar mucho peor El tema es que no está en uso Imagínense un día que esté en uso Mi reseña Para este parque son 4 estrellas No le doy 5 estrellas Porque no pude probar ningún juego Pero para el resto todo perfecto No hay moules En seguridad está muy tranquilo Me gustaría ser un niño Próximo destino Super Parque Estoy ubicado en La Plata Ramón dice Fuimos hace un mes con los chicos Y estaba bueno En ese momento No estaba en la montaña rusa Lo muy malo Es que solo querían efectivo Deberían ser más flexibles Ana F No es barato Y es malísimo la calidad de los juegos Baño sin agua Para no volver Pedro dice Te cobran el pasaporte completo Pero no funcionan todos los juegos Y Silvia Una mierda Menos ganas de laburar Los que atienden ahí Y varios juegos No andan Así que F el lugar Llevé solamente efectivo Porque sabía que no tenían otra cosa El pasaporte ese De 7000 Muy buena onda El que me atendió Y entré Ni bien abría El lugar estaba completamente vacío Era yo el único Que estaba ahí adentro Pero aún así Me pude subir a todos los juegos El primer juego Fue el 3Dance Me gustó Pero era bastante básico Podría ir un poquito más rápido No era la gran cosa El segundo juego Si que estuvo Muy picado Creo que fue uno de los mejorcitos del día Realmente me ponía rojo Porque sentía toda la sangre para abajo Porque daba una vuelta a 360 Y algo malo Es que no estaba muy agarrado Es como que si Tenías esa armadura Que te ponen Pero como que tenía un poco de baile Entonces Vos sentías que te caías a la mierda Estabas como en el aire Como que podrían agarrarte un poco mejor La verdad La montaña rusa me pareció fantástica Estuvo muy buena Pero muy corta Creo que duró máximo un minuto Pero lo que más me preocupó De la montaña rusa Es que literalmente Estaba todo apoyado sobre troncos Como es un parque Que se desmonta Está todo hecho medio así nomás Una vuelta cortita Pero se disfrutó El Evolution estuvo muy piola Pero también lo mismo Que ha dado vueltas Y te da toda la sangre Y la cabeza te mata Y después me subí al juego Que parecía más choto de todos Pero era el más picante Literalmente iba muy rápido Sentía que el observador Se me iba a volar a la mierda Después de muchas vueltas La peluca quedó así Después de último me subí a este Que literalmente no tenía nada de seguridad Nada más Te tenés que agarrar así Que claramente no me caí Lo que sí me faltaba Fueron los baños No encontré donde estaban Y por ahí ni había Aunque debían haber creo Mi reseña para el Super Park Son 4 estrellas Me pareció muy bueno Muy barato Y está a la altura Que cualquier parque De versión grosso Y no le doy 5 estrellas Porque no me sentí tan seguro Casi me dio la mierda Por último el cuarto parque Estaba ubicado en Alto Avellaneda Pero lamentablemente Había desaparecido No estaba mal Así que me quedé con ganas de probarlo Si vos te quedaste con ganas de más Acá te dejo otro video Para que vayas a saber Donde probé los peores restaurantes De mi ciudad